Esos dientes blancos, esas sonrisas bonitas y sanas Cuando digo que me 낀, me combina por las obras de la creencia pueblo que me gana y yo Yo estoy maata spelando, estoy paucín, estoy maata Pero yo soy alguien que te favore前, bajo mi tima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!